Recorrimos las obras, ya están a punto de finalizar en el CAP San José. La verdad que impresionante esta obra en Chivilcoy es tan necesaria. Sabemos de la importancia y de la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema de atención primaria de la salud. Este centro de atención que cuenta con 6 consultorios, farmacia, un zoom. La verdad que es impresionante y va a ser muy importante para Chivilcoy, para el barrio y bueno, ahora aquí en el Centro de Empleo de Comercio donde vamos a reunirnos con empresarios, comerciantes, productores industriales y agropecuarios de la ciudad para escucharlos y para discutir todo lo que se está haciendo y todo lo que viene para la provincia de Buenos Aires con el gobernador. Bueno, nosotros obviamente estamos llevando adelante por un pedido directo de COTI, de nuestros referentes, por la necesidad que había. Me tocó pasar por lo que era la salita de salud, una salita que se hizo a pulmón por los propios vecinos y vecinas del barrio y que bueno, que ahora va a tener algo que decían quienes trabajan ahí, es un mini hospital. Pero que es una política general de la provincia. Ya inauguramos 145 de estas dimensiones, piensen que tenemos 135 municipios. Así que es una política general para todos los municipios de la provincia en tanto y en cuanto tengamos una dirigencia que piensa en la salud pública y que piensa en la atención primaria de la salud. La reunión de ahora con empresarios, hemos venido todas las veces que fue necesario juntarnos con todos los sectores que así nos requerían. ¿Por qué? Porque uno diseña políticas públicas de cara a fomentar el aparato productivo, el aparato industrial de la provincia, particularmente en el interior. Pero cada problemática es distinta, hay que verla, hay que conocerla. Dirigentes como COTI obviamente que nos generan el vínculo, el contacto y nos llevan y nos trasladan la demanda. Pero nada reemplaza el contacto directo, poder recibir necesidades. Chivilcoy es uno de los distritos, creo el que más aprovechó el programa vinculado a la emergencia agropecuaria. Se dieron créditos, muchísimo crédito productivo. Creo que hemos demostrado que tenemos un banco de la provincia que se usó como instrumento para el sector productivo y como instrumento para cuidar el bolsillo.